Música Debido al término de la temporada de cosecha de aguacate y a la escasez del fruto y al incremento de los insumos, en los próximos meses el oro verde se encarecerá hasta llegar a los 60 pesos el kilogramo, pronosticó Ignacio Valdovinos Madrigal, propietario de una empacadora. Bueno, actualmente tenemos una producción en esta temporada con una necesidad fuerte, estamos teniendo actualmente, vamos a cerrar con una necesidad fuerte en los mercados, el precio del aguacate se está subiendo bastante. Debido a que la temporada de cosecha se acaba, hay escasez en los mercados por falta de la fruta. La cosecha va muy avanzada, entonces cada semana hay menos fruta en huertos porque se va cosechando y las necesidades, hay faltantes de fruta en los mercados y eso lleva como consecuencia una necesidad de fruta. Los insumos que representa todo el procedimiento del aguacate se han elevado, dijo es por eso que es conveniente subir los precios. Ese aumento de precio es necesario porque han subido mucho los insumos para la producción de aguacate. Valdovinos Madrigal pronosticó que el precio del kilo del oro verde se elevará hasta 50 y 60 pesos. Sí pienso que va a subir el precio del aguacate, considero que va a subir mucho más de como está ahorita, pero sí sabemos que también está muy marcado por el consumo. O sea, finalmente el ama de casa define hasta cuándo paga el producto, si lo paga a 50 o 60. Debido a la falta de cosecha de este fruto, se esperan alzas en los precios, aunque no tan elevados como el año pasado. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.